hola qué tal amigos en shock mi nombre es jorge carvajal y estoy feliz de la vida de estar con ustedes desde los campos elicios desde champs elice en parís porque resulta que aquí es donde estamos festejando hoy 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 los tres años de en shock pero tres años y como pueden ver pues acompañado obviamente de felipe cruz el philip que se llama felipe a cruz aquí soy aquí sí soy muy bien muy contento pues agradecido y feliz de la vida pues celebrando tres años de un proyecto maravilloso que híjole pues pues de alguna manera cambió yo creo que no nada más ahora sí que tu vida sino la de mucha gente no la de muchas personas me incluyo y la verdad estoy feliz de la vida pues sí así es exactamente digo la verdad es que hace tres años que empezamos esta historia si yo hubiera pensado lo bien que nos iba a ir la verdad es que ni lo hubiera creído porque este venía yo justamente de una etapa muy muy difícil que fue la enfermedad de mi mamá mi mamá murió en junio del 2016 y diga que pasó poco más de medio año para yo estar planeando y trabajando en todo esto siempre tuve la inquietud de hacerlo y siempre pensé que lo podía hacer obviamente que va a funcionar bien porque resulta philip que en realidad en shock empezó en un canal de radio por internet más bien en una transmisión de radio por internet que era lo que se usaba mucho todavía los que estaba como de moda en los famosos podcast y entonces no 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 era como pues pues a lo mejor ya estaba no los digamos iniciadores del rollo del youtube pero todavía no había tanta credibilidad en el sentido de que mucha gente empezará masivamente ya a meterse y involucrarse en esta plataforma antes era de yo voy a poner cuando se puso de moda era yo voy a tener mi estación de radio en casa y todo el mundo quería tener su estación y lo hicieron mucha gente lo hizo y mira ahora me estoy enterando que tú eras parte de pues de hecho fíjate que que sí como dices el youtube no era así como tan de moda como está ahorita obviamente si se conocía obviamente la gente se entraba y demás pero digamos que no los que los que hacíamos esto en aquel momento que empezamos a hacer yo por lo menos no creía era de los que no creía que podía ganar algo y que mucho menos que no puede ir bien y es que sabes qué pasa mejor también tiene mucho que verla el rollo de las edades porque en ese momento el youtube era como para muchos habitos no era como para para incluso para los chavos que se estaban graduando de estudios de comunicación como que le entraban a este rollo ya para las generaciones que ya habíamos salido desde hace algunos años nos costaba trabajo entender todavía esas tecnologías no era tan sencillo exacto pero fíjate nada malo que son las cosas nosotros empezamos en shock en el canal de en esta estación de radio por internet y resulta que ahí me cobraban 700 pesos mensuales por la transmisión diaria teníamos una hora diaria de programa creo que era como de 10 a 11 de la mañana si no mal recuerdo más o menos o de 9 a 10 era muy muy temprano y era que sé que estabas con esta chica alvarado con con adrián alvarado alvarado amiga mía que le mandó saluditos este que son los vídeos que ustedes pueden ver de repente por ahí que ya están muy viejitos bueno pues son esos y de hecho ahí lo que hacíamos era que hacemos en realidad la transmisión de radio por internet pero nosotros llevábamos nuestra camarita para que nos estuvieran grabando y entonces después subirlas no a youtube pero nada más como para tener algo en youtube punto como un canal como un disco duro ahí para guardar todo tu material ni siquiera era con la intención de voy a monetizar ni mucho nada y fíjate que que ahí duramos tres meses en esta estación de radio nada más tres meses porque resultó primero que se nos juntó con el mundial que hubo en ese año que ni me acuerdo en dónde fue el mundial en francia tú sabrá dios dónde pero fue 98 no sé pero bueno hubo un mundial en esos en brasil pero qué año fue en el 2016 si debió haber sido brasil no sabrá dios pero bueno el caso es de que hubo me acuerdo que hubo un mundial algo así un evento muy importante y entonces por eso suspendimos bueno ese fue un pretexto pero en realidad quieres saber por qué suspendimos lo de las transmisiones de de por el radio por internet porque pues porque no tenía para pagar los 700 no es cierto en serio te lo juro es que mira yo siempre lo he dicho cuando no tienes dinero 10 pesos hacen la diferencia a mi yo la verdad es que bueno y es que y es que miren yo les ya les he contado estuve poco más de un año sin trabajar para dedicarme a cuidar a mi mamá y no estás generando dinero lo poquitito que llegaba a ser así desde la casa y que se me daba como una opción de vender una nota o x pues en realidad así como llegaba el dinero me lo gastaba porque tenía que pagar lo que debía o para estudios o para medicina o para consultas el caso es de que todo se va en una enfermedad se va todo el dinero entonces la verdad pues no tenía para 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 seguir pagando en la estación de radio y entonces lo suspendimos pero en esos tres meses lo que sí pasó fue que con las notas que íbamos generando varios medios de comunicación a pesar de que lo hacíamos así varios medios de comunicación retomaron nuestras notas entre esas me acuerdo que una de las notas muy retomadas fue cuando presentamos las fotos de kiko el hijo de niurka encuerado que estaba enseñando las pompas no sabes termine de íbamos terminando en la estación de radio el programa cuando me hablaron que oye me puedes pasar prestar las fotos para tal programa oye me puedes prestar para tal programa y te damos el crédito y esto y lo mandamos y todos los programas hablaron del tema todo súper padre y así varias notas estuvieron retomando cosas de nosotros entonces después yo seguía con la intención pero mi preocupación era como pago y pues lo que me cobren no por la transmisión obviamente no era tanto pero pues ya además de todo además de todo mi yo creo que tenías gastos independientemente a los que te generaban transmitir un programa o un podcast tus gastos de renta tus gastos para el roque tus gastos a todo nada se detiene no entonces bueno tal era la necesidad de no tengo dinero ahorita donde lo subo que no que no me genere tanto gasto y entonces pensando dije es mejor lo hago directamente para youtube no me cuesta lo subo y es lo mismo a fin de cuentas la gente lo va a poder ver y así fue como lo hicimos y así fue como empezamos para esto ustedes recordarán que que uno de los de los primeros conductores que hubo en el show junto conmigo pues fue carlos alberto entonces les cuento un poquito de hecho cuando yo estaba en el radio por internet yo me había peleado en una ocasión más con carlos alberto y entonces pues está estando en el programa casualmente por un amigo en común nos junto hicimos las pases y ya de bueno ya otra vez ya vamos a portarnos bien y ya no va a ver a carlos no lo conociste a partir del show no a carlos lo conocí hace 20 años muchísimo tiempo entonces pero ya habíamos tenido muchas diferencias nos dejábamos de hablar cuando algo pasaba y ya después ahí regresaba perdonaban y otra vez y en esta ocasión fue así mira cuando adrián alvarado decide irse del programa entonces este fue cuando hice las pases con carlos entonces carlos me dijo y ahora que andas haciendo no pues esto y esto otro en internet y la fregada y me dijo ay pues si quieres te echo la mano manita y entonces este tú y yo y hacemos y deshacemos y y por eso lo ven de repente también en aquellos programas en algunas ocasiones estaba carlos cuando ya ha decidido hacerlo para youtube entonces le conté a carlos y me dijo ah pues ahora le sí y si este yo le entro y había otro personaje que se llama rafael suárez que en aquel momento ahorita no sé ni a qué se dedique pero en aquel momento era reportero del periódico basta que el periódico basta estaba muy fuerte en ese momento y entonces resultó con que este originalmente nada más lo iba a hacer con rafa pero ya después te digo que se agregó carlos y este carlos en calidad de cantante que es su profesión y rafa como periodista de espectáculos y tú es carlos en calidad de metiche chismoso para que le hacemos al tarugo y entonces resulta que así fue como lo empezamos pero al final rafa suárez este huevoncito entonces aguanto creo que como dos semanas y eso que nada más grabábamos el sábado nos dedicamos a grabar toda la tarde y ya todos los programas de la semana y así este ya los ya los pasábamos no hacíamos en vivo no hacíamos nada de eso todo era grabado y tampoco era un programa para grabarse cada día sino ya trabajas un día a la semana y tenía libre todo no estaba nada complicado entonces en aquel momento fíjate que corrimos con mucha suerte porque nos hicieron favor de prestarnos hasta un estudio de grabación yo me acuerdo que cuando cuando veía esos programas este digamos primeros resulta ya se dieron aquí en la torre oigan manejan un feito padre bueno si me acuerdo que era un foro hecho y derecho si se hiciera un foro donde hacían justamente televisión entonces no lo prestaron y este entonces ahí bien cómodos grabábamos yo como maxín con con anita y con este marito discua y maxín y este y oscarito era un editor que se encargaba de armarnos todos los programas entonces era era bien fácil bien sencillo bien a gusto y obviamente nos dio bueno nos llevaron críticas como que hicieron y todo pero la pasamos muy bien que te decía el mejor en aquellos primeros hay que quejotas tan feas tan ridículas tan exageradas tan desfigurosas por mis pelos que traía por pero tenían razón mejor la verdad pues si te estoy diciendo que no tenía para tragarme los iba a tener para irme a hacer un buen corte no pero una liguita por lo menos algo ahí para disimular un poquito y luego este pues sacábamos los mejores trapitos que teníamos yo tenía que salir del lente oscuro porque pues me habían operado de los ojos este carlos estaba súper como se dice acartonado porque él estaba en personaje de macha el así no mi yorche bueno es que yo creo que no sé qué y no sé de hecho grabamos te digo un sábado grabamos los primeros cinco programas y resulta con que al término de los programas me dijo este como me como me viste manita le dije terrible terrible horrible carlos y me dijo pero porque le dije porque porque no te viste no lo para que estás de macha para que te estás haciendo le dije no hubo nada de jetería no hubo nada de diversión no hubo nada de nada le dije estuvo de hueva y todo por estar tú en tu pose entonces me dijo ay no te preocupes mental la otra semana verás que si este ya me suelto el pelo hay dicho y hecho a la otra mitad ya les dije cálmate no está tanto y rafa que nunca había hecho este ni radio ni tele ni nada la verdad es que estuvo mucho mejor en esa primer semana digo mucho mejor comparado con carlos pero al final decidió irse porque según él tenía muchas ocupaciones y ya no supe más de él y sabrá dios o sea su participación fue que fue de dos semanas y ya dos semanas sin pena ni gloria y ya fue cuando nos quedamos al final carlos y yo pero bueno así es como empezamos en shock y ahora ya pasaron tres años cambios este ir adaptando el programa este entradas y salidas de conductores la llegada de felipe cruz el philip que llegó también del entazo oscuro hace dos años fíjate ahorita te estaba yo diciendo de tus trapos viejos que llevabas y de tu no vayan a buscar allí en youtube cuando yo llegué al primer programa no parecía yo que venía yo de etiopía de esos para mi york y era y era mi mejor ropita que tenía yo no una playera toda vieja y deslavada ay no me dijiste que era lo que no más había salido de casual era lo mejor es la mesa de buscarla como tres días y ahora ya atrás hasta un corongo déjame decirte que en esos entonces me compraba mi ropita en cuidado con el perro hoy me vine a comprar mi bufandita aquí en los campos y alicios de parís para que veas cómo cambia la vida a mí ya en euros también tres pero esperate aparte yo también salí con lentes oscuros en mi primer programa creo que en eso me identifique contigo porque también acababa de pasar por mi tercera operación de los ojos entonces pues era las luces a lo que yo no estaba acostumbrado de repente pues imagínate tenía yo fotofobia apenas una luz por mínima que fuera ya me estaba llegando la aguantaba y luego me ponía la luz aquí no para quitarte las manchas que trae la cara ojalá la barra ojalá y se moviera seguido y ahora ya se te fue el rebote ya aquí está mi hermana te aparecen tus trenzas aquí así colgadas qué horror bueno pues para festejar los tres años de inshock además de estar festejando en parís les vamos a presentar miren vamos a empezar con un pedacito de cómo empezamos el inshock y cómo presente en aquel momento a mis compañeros que son ex compañeros vamos a ver hola qué tal mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí en productora 69 nuestro canal de youtube muy contentos de empezar esta aventura llamada en shock a partir de hoy podrán ver y a informarse todo lo relacionado al mundo del espectáculo y para eso me va a acompañar todos los días carlos alberto cantante y conductor de programas de radio justamente aquí está con nosotros carlos no muchísimas gracias jorge y muchísimas gracias también a todos los amigos que nos están viendo aquí por el youtube y también estará con nosotros todos los días el periodista espectáculos rafael suárez que está con nosotros aquí a la izquierda lo que sí es un placer estar con ustedes con charlie con george y con todos ustedes que nos van a estar acompañando diariamente para acá por nuestro programa en shock así es en shock y los invitamos a que nos escriban nos digan lo que quieran a través del hashtag me quede en shock y me quedé en shock ya me viste feliz con que seguridad porque aplomo pero pero fíjate que en este caso mío te ha favorecido el tiempo es porque si te veía más fregadito ahí no no es el tiempo pues el dinero ya no me truenó tanto los dedos que ya ganancias no creo no si sigues y cambiaste y cambiaste para bien hay gracias y quieres decirme algo en especial si quieren ver cómo era carlos que en el personaje de marcha vamos a ver a carlos alberto que me acuerdo de limpia que me da risa después de todo a poco activa la jota que josé eduardo derbez se ligó a varios tipos pero habla de hombre o sea que no es heterosexual o se dice este chamaco que es el papá y eso que tiene que ver si se notaba una química o sea no a porque él y yo te digo que nos conocemos hace 20 años y la verdad es que la pasamos muy bien el tiempo que fuimos amigos por lo menos yo me divertí mucho con él y tienes buenos recuerdos fuimos vecinos este bien bien sin problema digo yo creo que el único problema fue cuando me empecé a echar tierra hoy por hoy por ejemplo si te lo topas de frente ay me vale pero ni menos en los campos de lista pero no por lo menos a qué onda ya adiós no sé pero tampoco es que te generé tampoco es que te generé hay un reto no en este momento no me genera nada pero tampoco es alguien la añoranza que me gustaría encontrarme porque me desilusionó mucho la manera como actuó porque además todo lo que dijo en su momento que ya muchos lo saben no fue verdad o sea como manejo si hubiera dicho verdades yo lo hubiera aceptado no había problema pero de venir y decir mentiras de quien supuestamente es tu amigo y de quien le dice le diste el chance le diste una gran oportunidad para que lo conociera mucha gente y todavía va a fregar eso no se hace ni de él ni de nadie no sólo no se lo permito a nadie entonces a lo mejor me lo llevo a encontrar puede que lo saludo y me siga o puede que lo ignore no sé no tengo idea pero tampoco lo que sí ya no me va a provocar ningún problema a eso voy o sea tampoco es que te genere ninguna bronca ningún conflicto y tampoco vives en el pasado y no porque finalmente digo tú tuviste que continuar con tu proyecto no así yo sigo a mí ninguno de los que se han ido me genera problema si yo les genero problema pues el problema de ellos no mío y bueno justamente otro de los que se fue y les digo que fue el primer hito pues rafa suárez conozcan un poquito vean cómo empezó su participación en el shock que duró te digo que tres semanas hay que deje la segunda ni llegó y sabrá adiós pero miren vean a rafael suárez la cosa es que esté pero mental pero también hay escándalo no siempre hay escándalo ese no para pues fíjense fíjense ustedes recordarán que giovanni medina hace por ahí de junio por ahí se metieron un problema legal que lo andan buscando por cierto lo andan buscando a giovanni medina porque por presión de fraude que hay que recordar que también tuvo sus quereres con la hija de dulce por ahí y no y además yo entrevisté a dulce y dulce me contó que por ahí debió un dinerito también le quedó de ver si claro también le quedó de ver si es muy muy pleitera muy ella calmó todo porque por eso mandó a la hija estudiar allá por las europas acuérdate sí y bueno pues así como empezó en shock fíjate que él no 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 tengo el gusto no o sea pero no vamos pero ni siquiera está en los vídeos de verdad que qué bueno a carlos lo vi dos dos veces y la verdad es que me saludo muy bien muy muy cordial muy amable nunca volvemos a tener ningún tipo de contacto ya hasta ahí pero a rafa no no yo no tuve la el gusto no de conocerlo pero su trabajo es así no sea bien plano no sí tuvo bien la verdad es que sí estuvo bien para no haber hecho nada nunca y eso cuesta mucho trabajo mejor cuando no tiene de todas maneras yo le tengo que agradecer a rafa a carlos que estuvieron en su momento que se aventaron la como se dice agarraron al toro por los cuernos para estar ahí y también los que estuvieron desde un principio pues fue don alejandro y fue rosa maría la productora y les dijo oscarito que ellos estuvieron y la verdad les debo decir que absolutamente nadie nadie de los que estuvimos para arrancar en shock cobrábamos un solo quinto así que bueno pues eso es bien válido nos pasamos muchos muchos meses o semanas sin cobrar un solo quinto porque no había dinero sin embargo bueno la gente lo hizo pero ahora lo estamos disfrutando y muchas veces y pues los que no disfrutaron fue los que se fueron eso ya no es mi problema sorry pero les agradezco mucho que no hayan podido venir a parís qué le vamos a hacer a festejar los tres años sí pero pues sea como sea mi george felicidades por este proyecto tan 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 importante tan interesante y además de todo no no o sea vamos lo que ya fue nos ha marcado y nos ha marcado muchísimo lo importante lo interesante es qué va a pasar de aquí en adelante exacto y lo que va a pasar es que nos tiene más mejor dirían en mi pueblo mejor pero para eso parece que trabajar y trabajar claro no puedes detenerte y voltear la vista atrás y ver qué está haciendo el de al lado porque ya te pasó ya te brinco no todo el tiempo es ir hacia adelante y hacia adelante pues si hay que sigan batallando los que están sufriendo ahora espero que por haber pasado estas imágenes no me vayan a cobrar derechos de imagen porque luego también ya quieren cobrar que derechos de imagen vas a creer no no sé pero no creo que sea el caso porque finalmente de carlos de carlos y rafa no pero no faltará quien se le ocurra verdad no mal lo digo porque se me ocurre ahorita mis brujerías me acaban de atraer esa información oiga pues ya nos vamos ya nos vamos muchísimas gracias de todas maneras al ratito a las 2 de la tarde hora de la ciudad de méxico nos estaremos conectando en el en vivo de siempre pero este es un adelanto y para que vean los campos elicios para que vean ahorita qué hermoso se ve el arco del triunfo desde aquí y para invitarlos a que recuerden nuestro nuestro gran festejo va a ser el 29 de febrero allá en la ciudad de méxico muy muy cerquita del zócalo en la calle de san hilde alfonso donde tendremos nuestra fiesta de los años 80 verdad philip muy disfrazados a ver de qué vamos a ir tenemos que ir a comprar todo el atuendo verdad tú vas a ir de maría calas o de madonna de las dos a ver cuál a ver cuál y así que quien quiere ir a la fiesta ya saben 69 productora arroba gmail.com también los que quieran ir al curso del 15 y 16 de febrero que luego luego regresando tenemos que irnos al curso entonces quedan muy poquitos lugares 15 y 16 de febrero y es lo mismo 69 productora arroba gmail.com pero bueno pues así nos despedimos les agradecemos su apoyo durante este tiempo les pedimos que se sigan pues constantemente viendo nuestros vídeos siguiendo nuestros en vivo y suscribiendo a sus amigos a sus compañeros a sus novios a sus amantes a quien se les hincha la gana y este activo a contar de que sabes de que fue el primer programa de que el de que enseñamos lo que tiene este el hijo de bárbara mori sergio mayer mori nada no son ni malón de eso fue el primer programa ustedes dirán o sea que no has cambiado la línea editorial permanece toda pero bueno pues ya nos vamos muchísimas gracias y felicidades a ustedes también los tres años del shock les mandamos besitos muchas gracias mi filipo y esto fue el shock desde del champs elicé en paris yo sé mon amour le si hemos agamé hui hui no no mon amour bye bye gracias don alejandro y queremos productora vamos a ver el arco del triunfo de acto tronc El Espíritu Santo El Espíritu Santo